Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Hoy tenemos aquí un bebé invitado. El bebé nos va a dar su experiencia con chicas trans. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bebé, coméntanos, ¿por qué te gustan las chicas trans? Claro, me gustan porque, una, que son más femeninas, en algunos casos, que las propias mujeres. Dos, que llegan a hacer cosas que a veces las mujeres no sueltan, ¿no? Por ejemplo, sexo anal, sexo oral, ¿no? Que a veces las mujeres pues no les gusta porque son muy puritanas, porque son, este, que son muy cohibidas, no se han acostumbrado, nunca lo han hecho. Entonces, las chicas trans son más desinhibidas. Y tres, que conocen, conocen bien qué es lo que les gusta al hombre. Entonces, eso a mí me parece perfecto porque, como han nacido, como digamos, con un cuerpo, pues, es similar al hombre. Entonces, este, saben bien qué es lo que les gusta, qué partes son las que les gustan. Entonces, me parece perfecto eso. Ah, ya, bebé, entonces tú has acudido a algunas mujeres biológicas y has querido hacerlo por atrás y no han querido. Sí, hay algunas mujeres, este, biológicas de las cuales, pues, o te lo hacen de mala gana o te piden más, ¿no? Entonces, este, no, no es bueno, pues, ¿no? Normalmente a algunas les gusta, pues, por atrás, pero te piden más, te tratan de mala gana, son relojeras. En cambio, pues, una trans, este, lo hace, pues, no sé, de una forma más placentera, por ejemplo. Así que es mayor la satisfacción que uno tiene cuando está con una trans, en mi caso. Ah, ya. Entonces, bebé, usualmente, según tu experiencia, las mujeres lo hacen de mala gana. ¿Todo el servicio o solamente el sexo anal? En algunas veces todo el servicio, porque como tienen una legión de personas detrás, ¿no? Y a veces, pues, el caficho, está también el chulo, ¿no? Que les cobra, pues, por cada minuto. Entonces, lo tienen que hacer, pues, de una forma, pues, más rápida, ¿no? Relojeras. En cambio, una trans, si bien tiene algunos hombres detrás, pero también lo hacen, pues, de una forma más placentera, ¿no? Ah, ya, ya. Genial. Ya, bebé, y coméntanos, bebé, ¿cómo así a ti te nació la curiosidad de las chicas trans? Bueno, a ti te gustan por esos motivos, pero ¿cómo te nació? ¿Cómo, qué le viste? ¿O cómo observaste por las primeras veces a una chica trans? ¿Cómo fue ese interés al inicio de tu experiencia con ellas? Claro. A mí, por ejemplo, a mí me gusta ver porno de chivolo. De chivolo. Yo veía por porno. No, no, es el normal, bebé. Pues, yo también veía porno antes, ¿no? Sigo viendo ahora. Seguimos viendo, seguimos viendo. Sí, seguimos viendo. Lo que pasa es que a mí me gustaba ver porno de chivolo, y en eso, pues, me entró la curiosidad. Me entró un video, ¿no? En petardas de, en ese tiempo, ¿no? Petardas, te hablo de 2009, 2010, de una mujer trans, ¿no? Como un hombre. Entonces, lo vi de curioso, ¿no? Y dije, ah, mira, ¿qué será esto? Y no me provocó ni asco, ni repulsión, nada. Al contrario. Este, lo vi muy placentero. Entonces, este, pasó el tiempo, y seguí viendo pepornografía, 2012, 2013, hasta que, en el 2013, me animé, pues, a buscar un servicio. Entonces, entré a una de estas páginas web, ¿no? Y, ya, pues, concreté la cita. Me fui al distrito. En ese tiempo era Miraflores, en el cual, este, estaba esta chica. Llego, y estaba tan nervioso, tan palteado, que nada. No, no pasó nada, imagínate. Ah, no, no hiciste nada esa vez. Claro, esa vez fue mi primera vez, pero no pasó nada. Imagínate, no pasó nada, porque estaba tan nervioso, tan ansioso, que al final, pues, este, no, no, no activé, ¿no? Digamos, ese fue mi primer encuentro físico, así, desnudo, ¿no? Con una trans. ¿Y la chica te trató bien, o te... o así fue rápido? Me trató bien, este, fue comprensiva, comprendió que era, pues, yo también era un chico, yo tenía, yo tengo 33, ella tiene 23. En ese tiempo yo tenía 23, mejor dicho. Así que, este, me trató bien, lo comprendió, eh, bueno, me fui, y luego, en mi siguiente vez, ya, eh, unos dos meses después, llego, y fue en Lince, me acuerdo. ¿En Lince? Ay, bebé, caras por Lince. Un distrito, pero, y conocido, ¿no? Ya que tú vivías ahí. Ay, bebé, es tan conocido que hasta yo me mudé por acá, mira. ¿Dónde he terminado? No, sí, en el siguiente sí fue más, más placentero, porque ya llegué a completar el acto, llegué a la penetración, llegué al, al sexo anal, entonces, ahí sí fue, este, muy satisfactorio, ¿no? O sea, y yo mismo me dije la confianza, ¿no? De que, oye, mira, empiezo esto, y la verdad, no, no es, es algo que a mí me gusta, y lo veo igual que una mujer. O sea, el sexo fue igual que si estuviera con una mujer, así que, eh, y es más barato. O sea, yo sí admito que las mujeres en ese tiempo cobraban más caro, y, y esta chica me cobraba más barato, y, y la satisfacción, el placer, era lo mismo. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos ir por esta vía? Podemos ir a alterar una mujer, una trans, y así sencillamente. Yo no me considero gay, yo no me considero una persona homosexual, porque yo estoy completamente seguro de que yo lo que busco es una imagen femenina, ¿no? Para poder, este, penetrar, para poder metérsela, así que, este, yo no busco, pues, ninguna relación, ni busco una imagen masculina, nunca me he sentido tampoco atraído por los hombres, simplemente yo busco desfogar, desfogar, ¿no? Ay, ya, bebé, entonces, eh, tú, eh, lo que buscas en concreto es desfogar, no buscas una relación, no buscas amistad, no has tenido amigas trans, solamente al acto y nada más. Eh, eso es lo normalmente, puedo, puedo conseguir una amistad, o sea, no hay problema, porque yo los, yo tengo varios amigas en WhatsApp, y cualquier duda, cualquier consulta, acerca, pues, de, no sé, de algún consejo, alguna recomendación, yo, sin problemas, yo las puedo dar. Es como si tú, es como cualquier persona heterosexual tiene un amigo gay, ¿no? Entonces, yo no veo ningún problema. Ahora, si quiero, estoy arrecho, por ejemplo, y quiero desfogar, entonces, yo le digo, oye, vamos a, si nos citamos tal día, nos reunimos en un hotel, o vamos a tu cuarto, y ahí concretamos el precio, y te la meto, te pago, y me voy. Ay, bebé, tú eres bien práctico, ¿ah? No, no, está bien, eso es muy bueno, al grano. Claro. Nada que, la cenita, yo te invito al cine, te invito a comer nada, pa' vocer y media, pa' vocer y media, de frente, ¿no? Ah, ya, bebé, no, eso está bien, bebé, eso es muy, muy práctico para ambas personas, y, pero bueno, va a depender también de los intereses de cada uno, ¿no? Porque hay algunos chicos que sí, en realidad, quieren amistad, otros quieren relación, y otros, pues, simplemente quieren hacerlo, y listo. Bueno, yo creo que depende de cada situación. Y, ajá, y bebé, una última pregunta, ¿tú te has enamorado de alguna chica trans, o no te ha pasado eso? No es que me haya enamorado, pero sí me he enchuchado, que quiere decir que me ha gustado bastante cómo lo ha hecho, porque ha sido, ha gemido rico, me la ha sabido mover, por así decir, ¿no? Entonces, este, me gustaría yo tener más encuentros con ella, irme, pasar toda una noche, ¿no? Tirando, pero no es que me haya enamorado, ¿no? Porque el amor, esto ya incluye, pues, más cosas. Ajá, ajá, claro, justamente voy por ese tema, no te has enamorado, solamente te ha gustado cómo lo ha hecho, cómo te ha atendido, y ya, ¿no? ¿Quieres volver a repetir el plato? Claro, claro, así con varias amigas, las que me han chuchado, y lo hemos hecho varias veces, ¿no? Pero a enamorarme, no, eso sí no, porque eso ya se lo dejo a otras ligas, ¿no? A las ligas mayores. Claro, sí, sí, sí. Ah, ya, genial, bebé. Bebé, y por último, ¿tú tienes esposa, enamorada, pareja? No, soy soltero, soy soltero, completamente soltero y sin compromiso, porque si yo me considero una persona leal, una persona honorable, entonces, si estuviera casado o con pareja, no tendría estos encuentros. Yo sé que mucha gente va a decir, no, eso es mentira, tú, la carne es débil, que todo entra por los ojos, yo sé, yo lo sé, pero en las relaciones que yo he estado desde antes, jamás, jamás he sido infiel. Yo puedo, de verdad, poner las manos al fuego por eso y morir en mi palo, ¿no? De que jamás he estado con otra persona que no fuera mi pareja en ese tiempo. Aparte que he tenido relaciones cortas, es por eso de que no he tenido tanto tiempo, digamos, de debilidad, por así decirlo. Entonces, este, no tengo pareja y por eso es que estoy, digamos, este, teniendo varios encuentros con varias personas, porque no tengo que deberle nada a nadie. No, claro, eres soltero y haces lo que quieres, ¿no? Una vez que te cases, ya, bueno, tienes que respetar tus principios. Bueno, depende de cada uno, pero, no, ¿sabes por qué te preguntaba eso? Porque muchos chicos que he atendido me cuentan y algunos tienen familia, tienen pareja, tienen enamorados. Claro, es que lo que pasa es que los hombres buscan una vía alterna para poder tener relación, ya que la pareja a veces o no tiene ganas, o no, estoy sin ganas, me duele, estoy enferma, que... Y, bueno, el hombre, pues, también somos seres humanos, ¿no? Buscamos un lugar en el cual, este, también desfogar, ¿no? Nuestra, nuestra calentura, ¿no? Igual que las mujeres, y las mujeres también buscan, si su pareja, pues, no tiene ganas o no se tiene problemas, también buscan otra forma, ¿no? Somos iguales en ese caso, somos de carne y hueso. Así que, este, no considero, bueno, sí, sí lo tomo como una cierta infidelidad, pero no es algo, pues, en el cual, este, digamos, echa a perder todo, no sé, 20 años de matrimonio, ¿no? Por una noche de placer, porque, al fin y al cabo, lo que buscamos es satisfacer nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene necesidades, así que, puede que también buscamos una forma, pero siempre tiene que haber comunicación, pues, ¿no? O sea, este, si no quieres tener relaciones conmigo, entonces, este, buscamos una forma, quizás, algunos juegos previos, una terapia de pareja, ¿no? O sea, la idea es siempre, pues, satisfacer con la pareja, ¿no? Si tú estás con alguien. Listo, bebé, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, el único consejito que les podría dar a todos es que, si quieren hacer algo malo, háganlo bien, y nada más, aunque, bueno, no sé si sería un consejo, pero, pues, aplica, bueno, aplica todo, ¿no? Y, eh, nada, chicos, muchísimas gracias. Claro, como dice, para tener pareja, hay que ser pendejo, hay que saberlo hacer. Ya tienen, consejito del bebé, a sus 33 años. Listo, chicos, muchísimas gracias por ver este videíto, y, pues, nos vemos en el siguiente videíto. Chau, chau. Chau.